¡Qué linda suerte, linda suerte, linda suerte! ¡Ay, linda suerte! ¡A cantar! ¡Adiós! ¡Qué linda está la maniña en que vengo a soñarte! ¡Venimos con los miembros y placer a felicitarme! En la puerta de su casa, un letrero se grabó Con letras de oro diciendo, Maribel me apareció Con letras de mis flores, este día voy a adorar Hoy por ser sus quince años, le venimos a cambiar ¡Ay, linda suerte! ¡Ay, linda suerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gema! 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 ¿Bailamos, Juan? ¡Baila! ¡Baila! ¡Gema! 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 ¡Gemiérate! ¡Gama! ¡Gema! ¡Gema! Por eso quise cantar, gritar que te quiero, mujer y por tu vida. Por eso le doy gracias, bendiciendo tu nombre, pidiendo tu amor.